Bueno, Mauricio Frackenberger, subsecretario de Deportes, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy y bueno, las actividades y novedades del trabajo que están llevando a cabo. Buenos días, bueno, la semana pasada hemos terminado con las capacitaciones de los diferentes deportes hemos terminado el jueves y viernes con Deporte Adaptado así que bueno, muy contentos por eso porque es algo nuevo que se ha hecho acá en la dirección de Deporte también tenemos el día de hoy, a la noche, la reunión con el fútbol femenino que bueno, estamos organizando lo que va a ser la Liga Municipal de Fútbol Femenino así que esta noche se va a hacer la reunión. ¿A partir de qué hora va a ser la reunión? A las 20.30, acá en la dirección de Deporte también tenemos mañana el Día de las Mujeres, un día importantísimo en el cual a la tarde vamos a tener una movida rítmica de 7 a 9 y después van a actuar unos artistas en el cual van a cantar unas canciones destinadas por las mujeres en este día así que bueno, muy contentos por eso, tratando de incentivar a las mujeres que hagan actividad física a través de esta movida y bueno, invitándolas a todas las mujeres y los hombres también que se quieran acercar también apoyando el Día de las Mujeres, importante, ¿no? así que bueno, muy contentos por eso Ajá, y en el corto tiempo también está previsto otro tipo de actividades Sí, la verdad que nosotros hemos apuntado a todos los barrios tratando de llegar a todos lugares es importante decir que el 21 de marzo nosotros vamos a estar ya lanzando toda la actividad de escuelitas, actividad en los barrios ahora los profes están haciendo tareas de inscripción viendo dónde van a destinar su actividad así que bueno, esa es la etapa que nos toca ahora estamos tratando de llegar, como te digo, a los distintos puntos de la ciudad con las escuelitas, por ejemplo, de volei vamos a tener tres y posible que tengamos una cuarta escuelita de volei también también vamos a tener lo que antes no había de handball vamos a tener una escuelita de handball también vamos a volver con la escuelita de atletismo y bueno, también vamos a poner un área que se llama de salud y bienestar que es importante, ¿no? porque vamos a trabajar la enfermedad no transmisible como diabetes, hipertensión y obesidad así que bueno, estamos haciendo muchas cosas importantes un trabajo en equipo, un trabajo en otras áreas así que bueno, contento por el trabajo en equipo y los resultados que se están dando ¿será posible que visite el secretario de Deportes de la provincia? el secretario de Deportes de la provincia de Luciano de Marco va a estar viniendo el día viernes 11 junto a todos los directores de todas las localidades, acá en San Pedro en el cual vamos a tener una reunión para tratar diferentes temas el alineamiento de trabajo así que lo vamos a hacer en la sociedad sirio, acá al frente de la plaza el día viernes a 9 de la mañana hasta 12 del mediodía bien, muchas gracias gracias a vos gracias 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 Gracias.